Bueno, consternación hay por la muerta de esta guagua de apenas nueve meses que fue alcanzada por una bala mientras se encontraba en su casa en la comuna de La Pintana. Mientras el gobierno condenó este hecho, la alcaldesa de esta comuna interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables. De hecho, queremos conversar precisamente con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Alcaldesa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Sí, alcaldesa, bueno, yo sé que usted ha dado varias entrevistas durante el día, pero durante esta jornada había otra sensación, estaba la esperanza de que se pudiese recuperar, salvar la vida de esta guagua de tan solo nueve meses, pero lamentablemente en las últimas horas esto cambió absolutamente. Entiendo que usted ha estado también en el hospital. Quería conocer primero su impresión luego de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Sí, estamos acá en el hospital. Hace pocos minutos falleció Baltasar. Ha sido trágico despertar con esta noticia para todos los chilenos y sobre todo para una familia muy particular, una chilena y un venezolano, padres de Baltasar y de otros tres niños que eran hermanitos de Baltasar. Una familia humilde, esforzada, que estaban durmiendo en su casa, la mamá le estaba dando pecho a Baltasar y penetra una bala por el techo. Eso quiere decir que ni siquiera tenemos el derecho o estamos a salvo de estar tranquilos y en paz adentro de la casa. Por lo tanto, esto nos ha impactado enormemente y hace poquito Baltasar fue desconectado y dejó de respirar. Usted lo mencionaba, alcaldesa, o sea, una familia que estaba durmiendo en su casa, tranquilamente, una guaguita de nueve meses que dormía en su cuna, seguramente ahí acurrucada por sus papás. Definitivamente uno con estas historias, con estos dramas, uno siente, y usted lo ha relatado muchas veces en otros episodios que han ocurrido dramáticos también en La Pintana, ¿le estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia? ¿No? No, no hay que bajar los brazos por Baltasar, por ese carabinero que mataron en la comuna de La Pintana, por un doble homicidio, por un niño de ocho años, no hay que bajar los brazos. Hay que seguir luchando y yo le pido a los pintaninos también que cooperemos con esto. Cooperemos también con lograr encontrar y dar datos de este homicida. De verdad, no solo la gente de la comuna de La Pintana, la gente de los alrededores de la comuna del Bosque, tenemos seria sospecha de que la bala provenía desde la calle Nueva Imperial. Así que en este sentido apelamos a no bajar los brazos por contar esto con ustedes. No esta alcaldesa está estigmatizando, quienes nos estigmatizan son los delincuentes. Nosotros estamos contando lo que sucede en la comuna de La Pintana y vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos. Porque esta pelea la tenemos que ganar y la vamos a tener que ganar todos juntos. No solo el municipio, no solo carabineros por su lado, no solo la PDI por su lado, no solo el gobierno por su lado. Tenemos que unirnos para derrotar a estos bandidos. Tenemos que encontrar a ese homicida. Tenemos que avanzar en proyectos de ley que signifiquen el marcaje de las municiones. Comprar municiones para armas que están matando a gente inocente o se están matando entre ellos. De verdad que no es posible comprar municiones como un kilo de pan. Son balas, asesinas. Y eso no puede seguir pasando en este país. Yo llamo a los parlamentarios, llamo al gobierno, llamo a que nos unamos para sacar estos proyectos de ley. Y que de verdad podamos avanzar en este país. Tenemos el derecho de vivir en paz. Ni siquiera estamos a salvo adentro de nuestras casas. Este lugar no es un barrio prioritario para el gobierno. Sin embargo, la comuna de La Pintana es prioritaria. Necesitamos más estaciones de metro. Necesitamos más iluminación para La Pintana. Necesitamos calles pavimentadas. Eso no ha pasado en la comuna de La Pintana durante muchos años. Desde que somos Pintana, llevaron la pobreza a la comuna de La Pintana. Estos son los resultados de construir como para pobres. Eso es violencia del Estado. Esta es la respuesta. No la estoy justificando. Pero también digo a los políticos, a nosotros que somos políticos, metamos los pies al barro. De verdad, acerquémonos a la ciudadanía. Hagamos leyes que a todos los ciudadanos nos sientan que algo ha pasado en Chile. Que algo está cambiando. De verdad, que yo les pido por Baltazar, pónganse la mano al corazón. Unámonos para sacar estas leyes que son tan importantes para el país. Que llegue la inversión a las comunas periféricas. Si llega la inversión, vamos a tener otra respuesta para el país. Alcaldesa, bueno, lo hemos conversado antes también, todo lo que tiene que ver con la discriminación o la segregación, la desigualdad que sufren las comunas, lo que tiene que ver con este combate a la delincuencia. Hoy estuvo también el ministro y como vicepresidente de la República, Andrés Tadwick, ahí en el hospital. Yo no sé si tuvo oportunidad de conversar con él. Si es que han podido conversar sobre este tipo de temáticas. Sí, tuve la oportunidad de pedirle que por favor aceleren el plan integral para el Castillo. Que el presidente de la República me pueda atender. Que el proyecto de ley que supuestamente está en el Senado, que lo saquen pronto del marcaje de municiones. ADN de las municiones. Entonces, queremos avanzar en eso y si avanzamos, de verdad que podremos decir algo, no escucharon. Definitivamente, alcaldesa, y lo hemos escuchado de parte también de otros alcaldes de comunas, como por ejemplo Puente Alto, aquí estuvo el alcalde Germán Covina, este reclamo, derechamente, de una suerte de guetos que están viviendo muchos santiaguinos, muchos chilenos, que por vivir en comunas es más vulnerable. Sencillamente la justicia, sencillamente la policía, sencillamente muchas veces esa mano firme que se necesita, no está llegando, sencillamente por vivir en lugares pobres. ¿Sabes qué? Yo creo que esto lo está pasando el país, no solamente nosotros. Por encontrar a alguien con un arma, las penas son muy bajas, hay que aumentar esas penas. De verdad que no, yo no entiendo por qué tiene que haber sectores donde escuchemos balas, porque eso tiene que pasar a ser una normalidad. No tiene por qué, no tiene por qué ser así. Este es un país de gente civilizada, este es un país donde todos podemos entendernos, y no nos vamos a entender matándonos entre todos. Hoy día es un bebé de nueve meses, ayer fue un carabinero, otro año fue un niño de ocho años arriba de un bus, antes una niña de quince años, puras balas asesinas. De verdad, no les vendamos más, sepamos quién está matando a nuestra gente, marquemos las municiones. Yo estoy cansada, estoy cansada de verdad y no podemos solos. De verdad que nosotros llamamos a que nos unamos contra la delincuencia. Es cierto, la delincuencia nunca se va a acabar, pero si nosotros nos organizamos de mejor forma, la vamos a poder corretear. Llamo a los vecinos de La Pintana, de Puente Alto, de San Bernardo, de las comunas aledañas a La Pintana, a entregarnos datos de quiénes son estos asesinos de forma anónima. Yo, el municipio, le abrimos las puertas para conservar nuestro anonimato de estas personas. Sí, alcaldesa, usted menciona ahí el tema de las armas, con toda su experiencia ahí en el cargo, ¿qué es lo que advierte que ha ocurrido en el último tiempo con este fenómeno de las armas? ¿Es más fácil acceder a ellas? ¿De dónde provienen todas estas armas? ¿Se ha logrado identificar algo en ese sentido? Hace muy poco, Carabinero encontró una arma que había sido usada en varios delitos y esa arma era de un propietario de las condes y que no había dado aviso de pérdida. Nosotros creemos que hay armas que se arriendan para cometer delitos, para asesinar a gente. Y eso no es que por primera vez esta alcaldesa lo esté mencionando en televisión. Eso se sabe. Pero eso sigue ocurriendo. Y se siguen matando gente. Alcaldesa, va para allá. Va para allá porque gente inocente está muriendo. Sí, usted mencionaba hace algún tiempo justamente en medio de las polémicas por los narcovelorios, yo recuerdo más o menos en el mes de mayo, abril, en que usted censuraba todos los días prácticamente en su comuna y en otras comunas que los mismos delincuentes que contaban con armamentos de muchísimo mayor calibre, mucho más potente que el que contaba la misma policía, que apenas podían entrar con un automóvil policial a las poblaciones y pocaso, derechamente, es lo que podían hacer. Discúlpenme, de verdad, pero creo que un delincuente en esta ocasión no tiene perdón de Dios. Y cuando un carabinero le dispara a un delincuente, tiene las penas del infierno. Espero que podamos encontrar a este asesino y le podamos dar las penas del infierno. Son los asesinos que tienen que estar detrás de las rejas y la gente debe poder dormir y vivir en paz. Ya sea en la Comuna de La Pintana, ya sea en la Comuna del Bosque, ya sea en cualquier región del país, no puede suceder que estemos adentro de la casa y nos llegue una bala asesina y termine matando a un integrante de la familia y hoy día a un menor de nueve meses. Sí, alcaldesa, en ese mismo sentido, ¿cuál es la información que se maneja hasta ahora respecto a quién puede estar detrás de este disparo? Yo sé que todavía está en pleno desarrollo de la investigación, pero usted también hacía este llamado para que los propios vecinos, quien supiera algo, pudiese entregar algún antecedente. Por eso le pregunto si es que hay alguna información ya respecto al contexto de esto. Nosotros como municipio hicimos un llamado en la mañana hemos recibido uno que otro llamado dando indicios de quiénes pudieran ser. Yo he entregado esa información directamente a la PDI, están investigando, a veces dan datos falsos, por lo tanto están investigando, pero seguimos llamando hasta encontrar a los responsables, él o los responsables. No puede ser que nadie sepa nada. Eso sí que no puede pasar. Aquí hay cómplices. Si alguien sabe, es cómplice de algo macabro que ha sucedido hoy día en el país. No para la pintana solamente es macabro, sino para el país. Estas cosas no pueden seguir sucediendo y quien esté escondiendo la verdad también es cómplice. Por lo tanto, llamamos también a esa persona que disparó a entregarse, porque tarde o temprano lo vamos a encontrar. Alcaldesa, ¿cuál es también su llamado a la autoridad política para poner el ojo en esta situación? Usted mencionaba antes que ha pedido incluso audiencias con el presidente de la República. ¿Ha sido difícil acceder quizás a lo más alto del poder político? ¿Le ha costado mucho? Bueno, nosotros estamos esperando que el plan integral llegue al castillo. Estamos esperando que no seamos mezquinos con los recursos para una comuna que lo está pasando súper mal. Soy una alcaldesa demócrata y cristiana. Espero que no estén sesgando por mi ideología y estén castigando a toda una comuna que lo está pasando mal. Yo llamo y emplazo al presidente a que pueda poner los recursos para el castillo, para el plan integral, que es una zona mucho más compleja. Nos falta iluminación para toda la comuna de La Pintana. Sabemos que iluminación es seguridad. Nos faltan que nos den pavimentación para la comuna de La Pintana. Todos los años nos dan 4.000 metros cuadrados. Eso no ha cambiado durante los últimos 10 años. Esperamos que la inversión pública pueda llegar a la comuna de La Pintana y nos dejemos de viajar porque de verdad que esa plata sirve para comunas que lo están pasando mal. Sí, alcaldesa, usted decía hace un rato en esta misma entrevista que había intentado reunirse con el presidente Sebastián Piñera. ¿Eso no se ha concretado por algún motivo en particular? ¿Qué es lo que le han dicho? Por agenda el presidente no me ha podido recibir. Ya, pero usted considera relevante el poder reunirse con él para plantear todos estos temas, más aún cuando dentro de la misma cuenta pública que hace algún tiempo escuchábamos al presidente que este tema de los barrios era algo relevante. Por supuesto, Patricia. Yo creo que yo tenía mucha esperanza que él me pudiera recibir antes que se definiera el presupuesto. Nosotros necesitamos que en el presupuesto esté considerado el barrio de la comuna de La Pintana. Necesitamos una estación de metro más. Hay comunas que pasan más de dos estaciones de metro y hoy día no quieren estaciones de metro. Lo que no quieren es las condes que llegue a la comuna de La Pintana. De verdad que eso marca la diferencia. ¿Por qué? Donde no pasa el metro, ¿por qué no podemos entregar una estación de metro? Necesitamos que cambien el Transantiago en la comuna de La Pintana. La gente pasa dos horas arriba del bus cuando debería estar dos horas antes en sus casas si llegara el metro o si tuviéramos locomoción digna. Solo eso pido. Y son los derechos que tenemos porque somos chilenos, somos pintaninos, pero somos chilenos. Yo sé que nadie en De Las Condes, nadie del barrio alto viviría como vive la gente de la comuna de La Pintana. Y de verdad que son los chilenos los que salen a trabajar también en esos barrios. Yo no estoy hablando de forma con odio en mi corazón. Yo estoy hablando de los derechos que tenemos todos los chilenos. Y de verdad que en este país no hay equidad territorial. Y esto no es solo a este gobierno. Ha sido el Estado que nos ha castigado a los pobres. Alcaldesa Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y esperamos lo más pronto posible que tengan información, datos para ubicar a los asesinos de Baltasar. Muy buenas tardes. Dios así lo quiera. Muchas gracias.